Ha pasado mucho tiempo ya, desde que el tabú le vi pasar No pensé que no podía tocar, es que un mundo de los que están Podría recordar y votar sin parar, era muy popular Con un estilo de mar, su bandera bien barata, pensó sin mensual Ahora ya se nunca en los que están, todo el mundo se quiere acercar No la quería entregar, y ahora todos más quieren amar Podría recordar y votar sin parar, era muy popular Con un estilo de mar, su bandera bien barata, pensó sin mensual ¡Hasta! 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 ¡Hasta!